Real Valladolid, español, sin duda el mejor partido que se puede ver este año en segunda división. Duelo entre los dos gallos de la categoría que luchan a priori ambos por ascender. Y hoy voy a hablar, evidentemente, de lo que a mí me incumbe, que es el Valladolid. Es un partido importante, no sólo por el objetivo primera, como el propio club ha titulado el partido, sino más bien para ver para qué está el equipo. Jugamos contra el otro gallo de la categoría y hoy se va a ver realmente si el equipo está para primera división, para luchar por lo que debería de luchar, que es ese ascenso a primera. Para mí el español tiene la mejor plantilla de segunda división, para mí es el rival a batir. Y bueno, el Valladolid ha demostrado en estas primeras jornadas que hay un equipo, como fue en la primera jornada frente al Sporting, más que equipo, cantera, para ganar con solvencia a un equipo como el Sporting en la primera jornada, a pesar de que no tenías la plantilla confeccionada, o sea, faltaban mogollón de fichajes. Ha demostrado, por ejemplo, contra el Burgos en el derbi, que el Valladolid tiene plantilla para ganar ya con solvencia también en casa a un equipo de mitad de categoría, como puede ser el Burgos, y en un partido de alta tensión como era el derbi contra el Burgos, o sea, al final es un partido muy importante, más que para el equipo, tal vez para la afición, nos dieron esa alegría, disfrutamos como enanos ese día en Zorrilla, y bueno, demostraron que también hay equipo para eso. Al igual que nos han demostrado que también hay equipo para ganar ciertos tipos de partidos, como puede ser el del Eldense contra un rival que acaba de ascender de primera red en un estadio complicado como es el del Eldense, que son estadios en los que el Valladolid evidentemente no está acostumbrado a jugar, son jugadores que no están acostumbrados a ese tipo de estadios, a ese tipo de características del césped, que no estaba en las mejores condiciones y demás, y son partidos que en segunda te vas a encontrar y que tienes que saber luchar contra ese tipo de partidos. El Valladolid no hizo el mejor partido contra el Eldense, porque fue así, no fue el mejor partido, pero sacó el resultado adelante con esa victoria con un gol de Sila. Así que nada, también hay equipo para eso, y eso es súper importante, porque es lo que he dicho, en segunda te vas a encontrar a mogollón de equipos así, o sea, se me ocurre el Eldense, pero se me puede venir también el Racing de Ferrol, se me puede venir también el Amorevieta, o sea, hay mogollón de equipos. Y para terminar, bueno, una más, también has demostrado que puedes ganar fuera de casa, que hay equipo para ganar fuera de casa, aunque sea con un golazo de Marcos André, en el último minuto, o sea, de trabajarse la victoria hasta el último, último, último minuto, como fue el caso del partido del Oviedo, y finalmente, y a la que yo doy más importancia, porque en este partido, el equipo nos demostró un carácter, un carácter que años atrás no se había visto, que fue el partido, el último en casa, contra el Mirandés. El Valladolid empieza perdiendo, empata y remonta. Nos vuelven a empatar, todo esto en los últimos minutos, y el equipo aún así no se viene abajo, después del mazazo que es que hayas empatado en el... o no, no, que hayas remontado en el 80 y algo, y te empaten en el 90 y luego tú seas capaz de meter en el 90 y pico. O sea, a mí ese partido, el equipo me demostró que está para muchas más cosas de las que yo pensaba, porque el equipo tiene carácter, el equipo sabe sufrir y el equipo sabe luchar hasta el final. Y esto es algo que yo no soy partidaria de Petz Solano, a mí no me gusta nada, o sea, yo es más, yo soy de las que canta Petz Solano de misión en el estadio, pero esta garra que está sacando el equipo de no bajarse de los partidos, de creer hasta el último minuto, esto es de Petz Solano, y esto hay que reconocérselo. Al igual que yo digo, os lo vuelvo a repetir, no soy partidaria de él, pero al igual que en las derrotas se cantaba el Petz Solano de misión, es verdad que el equipo sigue sin jugar a nada, es verdad que se han ganado 5 partidos seguidos, pero igual que era de mérito de Petz Solano la racha de derrotas que hubo, también creo que hay que darle un mérito a esas 5 victorias, o sea, a pesar de que el equipo no juegue bien, algo de mérito debería de tener el entrenador, es lo que pienso. Así que nada, esta noche veremos contra el gallito de la categoría, si el equipo también está preparado para luchar, como he dicho antes, por lo que tiene que luchar, que es el ascenso. Y estos dos equipos que juegan esta noche, son dos equipos que el año que viene tienen que estar en primera división. Veremos si se cumple o si no se cumple. Así que nada, vídeo del Valladolid, hablando un poquito del partido de esta noche, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, dale a like, suscríbete.